Muy bien, aquí estamos, aquí estamos entonces amigos televidentes y ya como lo habíamos dicho, acá con nosotros Giovanni Salazar, arquero del equipo millonario, arquero de Melec, bienvenido Giovanni, buenas noches. Buenas noches Cristian, primeramente gracias por la invitación que me has hecho acá, vamos a hablar de los bombillos ahora. Bueno, muy bien, a ver Giovanni, cuéntanos un poquito como fue tu llegada de Melec, como se dieron tus inicios, el inicio de tu trayectoria y recalaste en el conjunto millonario de reservas y después fuiste ascendido, cuéntanos un poquito todo ese preámbulo. Pues verás, yo empecé a los 9 años en Barcelona, estuve 9 años en el club y ahí el año pasado estuve un año en línea de Quito y nada, de ahí gracias a Dios se me dio la oportunidad, se me abrieron las puertas de ir a Melec. Ya, ¿qué pasó en los otros equipos? ¿Cómo así no pudiste quedarte? ¿Cómo así no permaneces en los otros dos clubes? Bueno, en Barcelona tuvo un inconveniente ahí.